Victoria del Real Madrid 1-5 ante la Lama antes de la Copa de la Reina y con debut de Linda Caicedo. ¡Arrancamos! ¿Qué pasa chicos? Efectivamente, pues victoria del Real Madrid goleada 1-5 frente a la Lama con un partido absolutamente integrado en forma de victoria bastante sencilla aunque con algún momento de desconcierto defensivo, con algún error de misa bastante evitable, por decirlo de alguna manera y con una defensa que se nota que no era la habitual, ¿no? Pero vaya, creo que ha sido un partido donde hemos sido tremendamente superiores nuestras chicas han tenido muchísimo más talento, muchísima más capacidad para generar situaciones claras en una primera parte con grandes jugadas de Wirma y Teorod, con apariciones por la derecha de Atenea del Castillo con control también del centro del campo de Tere, Avelleira y de Claudia Zornoza y lo dicho, la sensación que tenía en forma de incógnita este Real Madrid-Fen de Torilo hoy era con pues eso, una defensa con Claudia Florentino y Iván Andrés que no me han dado todas las garantías que pues me gustaría, pero bueno, es verdad que entre comillas tienen la excusa de que no juegan mucho juntas Claudia Florentino no ha jugado prácticamente y era normal que pudiera haber ahí algún tipo de duda, ¿no? Lo mismo con Lucía que últimamente no está jugando demasiado y Misa, lo dicho, que ha tenido un error muy importante un error, digámoslo así, garrafal, todos somos humanos y tenemos fallos, pues Misa ha tenido un error muy grave y ahí en el 1-2 es cuando ha habido un poquito de desconcierto pero rápidamente también la guardameta rival ha tenido ese error y Atenea ha marcado buenos tantos de Maite y de Caroline Weir y luego gran gol también de Esther González y el quinto en propia puerta, pero lo dije, era un partido que parecía tan claro que el Real Madrid se iba a llevar los tres puntos desde Murcia que casi lo más interesante y de suma relevancia para los aficionados y aficionadas era ver a Linda Caicedo ha tardado para mí un poquito Toril en meterla, pero minutos para Linda Caicedo también en esa rotación, situaciones de cambios ha entrado Freya City, Caroline Morel Hansen, Naikari, Carla Camacho jugando en el extremo derecho bueno, varios cambios para oxigenar también un poco al equipo de cara a la cita clave obviamente frente al Villarreal de cara a ese intento de obtener nuestro primer título en la historia en la Copa de la Reina que sería algo maravilloso, ¿no? Se nota que el focus lo teníamos yo creo muy puesto mentalmente en ese partido, no tanto en este pero bueno, en cuanto a Linda, en cuanto a Linda Caicedo se ha soltado un poquito más tampoco el partido era súper involucrado por las compañeras como para generar mucho juego pero lo importante es que Linda ya sintiera lo que es la camiseta del Real Madrid femenino de una jugadora que seguro va a ser importante esta temporada pero también la presión tiene que ser medida de una jugadora con 18 años que acaba de llegar al Real Madrid no podemos tirarla toda la presión del mundo cuando todo esto es algo cíclico que tiene que ir en progresión dentro del orden de madurez que tallitos, no miguitas que nos ha dejado Linda Caicedo en estos primeros 15 minutos en el Real Madrid femenino en esta presente temporada en fin, me gustaría que me dejéis vuestro comentario del partido que os ha parecido este Real Madrid que creo que en todas las parcelas del campo ha sido tremendamente superior en creatividad pases entre líneas, velocidad, potencia física, calidad frente a un equipo pues muy modestito también como es esta Lama y en defensa donde hemos tenido algunas situaciones de estrategia también que no hemos ordenado bien algún error, despiste que haya estado pero bueno, creo que mucho más detalles positivos que negativos cuando metes una goleada como ha metido el Real Madrid femenino y de Linda Caicedo ¿qué me decís del debut de Doña Linda Caicedo? dejarme vuestra opinión, vuestro comentario desde Colombia, desde España y de todos lados suscribiros al canal si no lo habéis hecho y nos vemos en el próximo vídeo chao chao chao